Sí, estamos esperando y yo lo único que queremos, ¿no es cierto?, es que se haga justicia, que pague por lo que le hizo mi hija, porque mi hija era una chica sana, liberal, que iba, venía, ¿no es cierto?, y no molestaba a nadie. Y bueno, es simplemente eso, queremos justicia, nada más que eso. Falta muy poco para que comience el juicio. Sí, ya falta poco y bueno, acá estamos en la expectativa, ¿no es cierto?, esperamos, estamos esperanzados que se cumplan, ¿no es cierto?, las leyes, como nosotros queremos, ¿no?, que lo condenen por lo que él le hizo, que pague, nada más que eso. ¿Conforme es con el accionario de la justicia hasta el momento? Sí, sí, por el momento sí, o sea, él está detenido, sigue detenido, ¿no es cierto?, y bueno, esperemos que se planteen las cosas, ¿no es cierto?, como tienen que ser, que él atacó, él tiene que pagar por lo que hizo, es nada más que eso. Finalmente hay un solo acusado. Sí, sí, uno solo, y sigue detenido todavía por lo que sé, ¿no es cierto? ¿Cómo está Melisa? Y Melisa tiene sus altibajos, ¿no es cierto?, hay semanas a lo mejor que anda de 10, sale, va, viene, y hay semanas que a lo mejor se encierra, bueno, ahora la han medicado con un antidepresivo, por los bajones que ella tiene, pero dentro de todo anda bastante bien. ¿Se hizo mucho daño? Sí, sí, a ella le hizo mucho daño, o sea, le mató los sueños que ella tenía, porque el sueño de ella era cumplir 18, festejar ese día sus 18, y dejó el sueño de ella, era salir y ir a andar, quería ser mochilera, y recorrer, ¿no es cierto?, todo lo que le gustaba, viajar, y eso se lo frustró, porque esa es una cosa que ella no lo va a poder hacer ahora. ¿Esperan que sea condenada esta persona, Herrera? Sí, sí, esperamos la condena que sea justa, ¿no es cierto?, aunque le den muchos años, lo que sea, a sí mismo no va a pagar el daño que le hizo a mi hija, que eso es irreversible, así que la única esperanza que nos queda es que pague él. Primeramente es como que ensucian a la mujer las leyes que hay, las averiguaciones de todo lo que hacen, primero es como que la ensucian, le buscan el lado sucio, que puede ser un marido, un amante, un novio, o que algo hizo y recién después se averigua bien si realmente por qué la atacaron, no, no, no es cierto, es como que a la mujer estamos que nos ensucian más, que nos revuelcan por suelo primero y después recién sale lo que pasó, lo que no pasó. ¿Genera impotencia todo este tipo de cosas? Sí, sí, genera mucha impotencia y rabia, porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que se podrían averiguar más y no sacar tanto a la luz, ¿no es cierto?, porque todos tenemos un pasado y nadie es perfecto, ¿no es cierto?, pero siempre se ensucia primero y después sale, se averigua bien las cosas. ¿Es que se le deja a la gente que por ahí se había olvidado del caso Melisa, pero que por supuesto lo tuvo muy presente cuando sucedió y cuando se generó la investigación del caso? No, mensaje sería que simplemente, ¿no es cierto?, también en el mismo caso que pasó con mi hija, que se ensució, se dijo que la atacaron porque vendía droga, que fue una venganza, y yo quiero aclarar que eso no fue así, fue simplemente un ataque al azar que pasó y este chico me la atacó sin motivo alguno, ¿no es cierto?, es que ve a la gente que hay veces que uno juzga sin saber, ¿no?, es simplemente eso.